Está pasando en España, de verdad, que no merece. No merece España eso, ni los españoles tampoco. España merece un gobierno más fuerte, un país unido, un gobierno sabio, y yo creo que este gobierno no tiene nada que ver con todo lo que deseamos para esta nación. ¿Cree usted que Pedro Sánchez mandó a esos geos al delegado de Comercio de España en Bolivia y al cónsul para rescatar a estos delincuentes? La verdad que es una operación mediocre, es muy mediocre. Es que yo no sé qué querían hacer, es que tampoco se sabe lo que querían hacer, ni tampoco se dice lo que pretendían hacer. Es que es una cosa increíble de un país, por eso digo que España es una gran nación para manchar su nombre, y esta nación, la historia de España, por esta operación tan mediocre y tan, no sé qué creíamos, es una operación mafiosa.